El problema más grave que enfrenta la niñez y la adolescencia en Michoacán es la violencia doméstica, así como los ataques en las comunidades escolares, aseguran datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, en la entidad. En Michoacán, según el censo del 2015 del INEGI, hay 1.581.552 menores de edad. En México, este sector representa más del 30% de la población, alrededor de 39.2 millones. Se presenta en un grado del 43% más o menos los maltratos físicos, la omisión de cuidados, el descuido y más del 50% de las niñas y niños y adolescentes de edad escolar han sufrido algún tipo de violencia en la escuela. ¿Esa es en educación primaria y en educación secundaria y preparatoria aumento en un 10% del 2015, del 2011 al 2013? Pero más preocupantes son los abusos sexuales hacia los menores dentro de sus propios círculos afectivos. Yolanda Equigua, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán, indicó lo más grave es que por cada denuncia al menos tres abusos no son reportados ante las autoridades. Del 2014 a septiembre del 2016 se registraron 652 casos de abuso sexual, según la información que en su momento nos proporcionó la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General. Y bueno, señalar también que en el grupo etario en el que hubo mayor número de violencia sexual fue en el de 12 a 15 años y en el de 6 a 11 años. Considera necesario hacer mayor conciencia desde las autoridades, pero también que la información llegue a este grupo vulnerable, que desde pequeños tengan información al interior de sus familias y sean empoderados de su cuerpo y sus derechos. Por ello, Michoacán se integra a la Alianza Global para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Nuestro objetivo común es acompañar a 15 estados de la República para diseñar e implementar planes intersectoriales para la eliminación de la violencia hacia la niñez en el marco de la implementación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país. Según datos del 2015 de la UNICEF, el 63% de niñas y niños de 1 a 14 años de edad sufrieron algún tipo de violencia en México. En el mundo, la ONU indica que mil millones de menores de 2 a 17 años recibieron algún tipo de maltrato. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl Nueva Cruz Notivideo. Gracias, educación. Por ello, el vistoriado se abra la cuenta y también puede suceder las niñas, Con lo que se forwarde para después de la Lupe pasa un poco de plaza y y PlayStation 5 de里, uno hacia el poder, suathencia y Est Xiaozando a la Campanilla en Grace hart r ObamGo y